Amigos, para el que nos va siguiendo en la creación del huertito, ya se nos hizo de noche, es lo que hemos delimitado ya aquí, el área de la salida de la casa, hemos dejado plano aquí, ahorita pongo un poco de luz porque no se ve, espero que se vea mejor ahorita, y ya vamos a mover este montón de tierra, para ya empezar a cribar y sacar un poco más, porque donde hemos estado sacando los árboles crea un buen pedazo sin tierra, y pues no creo que complete con la del huertito, entonces vamos a tener que cribar un poco más, y empezar a levantarla, a airearla un poco, a ver, déjenme poner luz porque no se nota nada, esperen, bien amigos, pues ya con una super mega luz, esto es lo que llevamos de marcar el límite, aquí es donde posiblemente vamos a estacionar una troca, acá ya me falta tapar una que otra tubería, les hago este videito para que se den cuenta que pues, limpiar un terreno pues no es rápido, ya llevo varios días haciendo esto, y ahí resultó un, una plantita de elote, ahí está creciendo, ahí le puse su, sus delimitaciones para que la perra no, no la dañe ahí con la cadena, y pues esto es lo que llevamos allá, ya, ya le emparejamos, ya marcamos una línea, en toda esa parte, ahora ya venimos para acá, aquí también arriba ya marqué, como que una delimitación, y pues esa es la tierra que les decía, esa, no creo que complete en rellenar toda esa zanja, entonces a ver que cribar de acá, de esta parte de tierra, toda esa, y pues yo creo en estos días, ya estará listo para sembrar unas que otra cosita, a lo mejor vamos a sembrar un poquito de cilantro, vamos a calarnos con rabanitos que nunca lo he sembrado, dicen que es muy fácil, y lechugas, por lo pronto, quizá unos ajos, y a ver que más, para esta temporada de frío, para iniciar otra vez con los huertitos amigos, ahí les voy a dejar una que otra imagen de como lo tenía antes, y como está ahorita, para que se den una idea, y espero les guste, para aquellos que no les había subido videos sobre los huertitos, ya tenía mucho tiempo, pero pues no tiene sentido subir videos platicados, mejor hechos, entonces aquí es donde andamos, andamos trabajando, y espero les guste este video, un saludito a todos, y espérenme en la próxima.